Hace unas semanas apareció en TikTok un video donde se puede observar a una mujer deambulando por las calles de Seattle con aspecto de zombie. Tanto el lugar como la apariencia de la mujer llamó la atención de las personas que pasaban por el lugar, pues lucía aterradora y confundida. Algunas personas consideran que referirse a la mujer como zombie es inapropiado, ya que se trata de una mujer que está angustiada y sufre por razones desconocidas. En el video se ve a la mujer con las manos apretadas hacia el pecho y que grita aparentemente de agonía y arrastra una pierna al caminar. Después de un rato dos policías llegaron al lugar para ayudar a la mujer, quien parece tener un solo zapato. La rodearon pero ya parecía estar muy desorientada. El aspecto de la mujer zombie era llamativo, ya que solo tenía algunos mechones de cabello en la parte frontal de la cabeza, mientras que la expresión de su rostro desnotaba angustia, con un tono de piel sumamente pálido mientras que los ojos y boca tenían un negro intenso. Finalmente al lugar llegaron más policías para intentar apoyarla, pues se tiró al piso y comenzó a llorar en tiempo que decía no quiero ir al hospital y ponía resistencia al ser auxiliada. Los oficiales junto a los paramádicos le pusieron una camilla rígida para posteriormente trasladarla al hospital. Aún no está clara las razones del por qué la mujer lucía tan angustiada. Algunas personas piensan que el video es falso y que era parte de una filmación de alguna película, mientras que otros creen que en verdad era un zombie. Otras personas por su parte pensaron que sobrevivió a algún accidente o que escapó del hospital, mientras más Dios más afirma que está pasando por una crisis nerviosa. Como sea se mantiene el misterio sobre la veracidad del video. Pero ahora me interesa saber tu opinión, ¿qué piensas sobre la supuesta mujer zombie? ¿Crees que es real? ¿O que por otra parte es todo un montaje? Sea como sea déjame tu comentario con tu opinión y si este video te gustó no te olvides de compartirlo, darle me gusta y claro suscríbanse al canal. Muchas gracias. ¡Gracias!